Esta nueva agenda de vacunas está orientada a todas las personas que cedieron las dos dosis de Sinovac. El ingeniero Nicolás Joval, responsable del sistema informático que llevó adelante Coronavirus UI, explicó que el registro tendrá una lógica. Los que primero cedieron las dos dosis serán también los primeros en aplicarse el refuerzo. Es exactamente la misma que anterior. Se puede usar tanto la web, se puede usar la aplicación, se puede usar el WhatsApp, se puede usar cualquiera de las tres. El cambio más importante que hay respecto a la vez anterior es que antes los primeros que se anotaban eran los primeros que se vacunaban. Y ahora el algoritmo cambió y ahora lo que va a hacer es, no importa cuándo tú te anotes, los que se van a vacunar primero son los que se vacunaron primero la vez anterior. Es decir, que lo que se está privilegiando es que la gente que hace más tiempo que está sin vacuna son los primeros que se van a vacunar. Por lo tanto, no importa a la hora que se abra, no tiene que la gente correr a registrarse porque no les va a tocar primero por registrarse primero. Lo que tienen que hacer nada más es todos anotarse, nadie va a ser rechazado, que tenga las dos dosis de Sinovac y en el momento que les corresponda el sistema le va a ir asignando. En la entrevista, Jodal informó que este martes, en algún momento del día, el Ministerio de Salud Pública anunciará la apertura de la agenda y la gente podrá comenzar a registrarse para ser agendada. La plataforma no dará fecha y hora en el inicio, sino que registrará en la lista el interesado y en el correr de los días confirmará la asistencia. Se anotan y se despreocupan, explicó Jodal. AstraZeneca sí, Pfizer no. Esto es una dosis extra para la gente que tenga dos dosis de Sinovac o que tenga las de AstraZeneca, pero no para Pfizer. Las personas inmunodeprimidas que tengan dos dosis de Sinovac van a recibir dos dosis de Pfizer, pero eso va por un mecanismo de las personas que son inmunodeprimidas, no es para todo el mundo. De cualquier manera, la gente se anota y el sistema define qué es lo que corresponde para cada uno. GeneXus está ultimando los detalles del cambio en el software, adaptándose ahora a la existencia de una tercera dosis y combinada por marcas. En algún momento de este martes este cambio estará pronto. En la aplicación Coronavirus UI aparece luego la constancia de la tercera dosis.